¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM responde. Este esfuerzo de TV UNAM y de nuestra universidad por llevarles a ustedes la información actualizada que se va generando en torno a la pandemia del virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19 que hasta el momento ha afectado a poco más de cuatro millones de habitantes en todo el planeta. Por supuesto, también estamos aquí con el objetivo de ir entendiendo cómo será el regreso a nuestras actividades cotidianas como ya sucede de manera escalonada y paulatina en regiones de Europa y de Asia y aquí se anunció ya a través de las autoridades de nuestro país este comienzo a la nueva normalidad. Recuerden, únicamente en algunos municipios y bueno, tendemos que seguir teniendo todas las precauciones de higiene y de contacto con la sociedad. De esto y más hablaremos con especialistas universitarios. Esta tarde, por ejemplo, nos da mucho gusto saludar a dos doctores. Se trata del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina y también al doctor Alejandro Macías Hernández del programa universitario de investigación en salud. Ambos son miembros de esta comisión de universitaria para la atención de la emergencia por COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Justamente platicaremos de este tema, pero también hablaremos de cultura y algunas otras reflexiones. Tenemos como siempre humor. Así que si pueden y si quieren, hagan junto con nosotros este programa. Pueden hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias, preguntas a través de todas nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla y también a través de los números de WhatsApp. Y para comenzar esta emisión de hoy, vamos a ver un panorama de lo que ocurre en nuestro país, que como ya les decíamos, este regreso a la nueva normalidad será de manera escalonada. Comenzó ya la implementación de cercos sanitarios, que es el primer paso. Sigamos todas las medidas de precaución y veamos en voces y cifras qué es lo que sucede en el resto de nuestro territorio. Comenzamos. Estamos ya a dos semanas y tres días de concluir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, tal como se ha estado anunciando en estos días. Algunos parámetros de importancia. ¿Se acabará la epidemia? No. ¿Hay riesgo de reemergencia? Sí. ¿Hay garantía de que si abrimos las actividades públicas ya no va a reemerger, ya no va a haber nuevos brotes? No. De momento hasta el 30 de mayo siguen vigentes las acciones que se resumen en quédate en casa. Y es en este contexto que la Asociación Mexicana de Instituciones de Salud ofrecerá un apoyo solidario al personal médico que trabaja y a los trabajadores que están en los hospitales COVID. Estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud. No solamente médicos, sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. Pronto vamos ya a informar sobre cómo queda el nuevo presupuesto. Porque todo esto se ha originado a partir de la crisis económica que precipitó, que desató la pandemia. Entonces tenemos que hacer ajustes al presupuesto. Importantísimo seguir atendiendo estas medidas y estas recomendaciones de las autoridades de nuestro país de acuerdo al territorio en donde nos encontremos. Y ahora vamos a ver qué sucede en el resto del mundo donde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud anunció ya que el número de fallecimientos en todo el continente americano supera los 100.000 casos, una cosa lamentable y vemos qué sucede en el resto del planeta. Rusia superó los 250.000 casos de COVID-19. El registro de infecciones diarias cayó por debajo de las 10.000 por primera vez en casi dos semanas. Corea del Sur suma 119 casos provenientes del brote en bares nocturnos del vecindario de Itaewon. Francia supera las 27.000 muertes por COVID-19. Japón levanta estado de emergencia en la mayor parte del país. En España, el número diario de muertos por coronavirus superó los 200 por primera vez desde el 8 de mayo. México supera las 4.200 muertes por COVID-19, registrando 294 fallecimientos en las últimas 24 horas. Brasil registra más de 13.000 muertes y supera los 188.000 casos. Se convierte en el sexto país con más infecciones en el mundo. Filipinas se prepara para la llegada del tifón Bongfong, evacuando a decenas de miles de personas mientras evita el hacinamiento en refugios de emergencia que podría propagar el coronavirus. Australia registró su mayor aumento mensual en desempleo este jueves a causa del bloqueo por coronavirus. En Nicaragua, hospitales comienzan a saturarse por casos de COVID-19. Chile decreta cuarentena total en la ciudad de Santiago tras un aumento del 60% en los casos de coronavirus. La ONU pronostica que la pandemia de coronavirus reducirá la economía mundial en un 3.2%, empujando aproximadamente a 34.3 millones de personas a la pobreza extrema, principalmente en África. Y para tener un poco más de claridad con lo que sucede con estas cifras, con estos números que se mueven a cada momento y que se actualizan cada día, vamos con el doctor Carlos Rosales que nos explica lo que sucede en nuestro país. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Hemos visto cómo el grupo de personas más afectado por la pandemia de este nuevo coronavirus en México es el de los adultos jóvenes. Veamos ahora qué pasa con las personas que se han infectado y que desafortunadamente han fallecido. podemos ver que el mayor número de personas está otra vez entre los adultos jóvenes. Tener entre 40 y 70 años de edad prácticamente es igual. Todas las personas que se infectan en ese rango de edades y que pierden la vida no parece haber diferencia si es relativamente joven o es de mayor edad. ¿A qué puede deberse esto? No está muy claro, pero si vemos el tipo de complicaciones médicas que han tenido algunas de las personas que han fallecido, podemos ver que un tercio de las personas que han fallecido por COVID-19 tienen además o sobrepeso o diabetes. Casi 45% de las personas fallecidas presentaron además hipertensión arterial y cerca de 10% eran fumadores. Hay un pequeño porcentaje como 5% que tenían algún otro tipo de enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que no importa mucho la edad. Si uno se infecta por coronavirus y tiene alguna de estas complicaciones médicas, puede desarrollar un cuadro clínico grave e incluso perder la vida. Entonces, hay que cuidarse mucho. Si usted presenta alguna de estas complicaciones médicas, extreme aún más las precauciones para evitar infectarse por el nuevo coronavirus. Gracias. Regresamos ahora al estudio de TV UNAM. Han pasado casi dos meses desde que en México se anunciaron las medidas de restricción, las medidas de distanciamiento, con el objetivo de disminuir los efectos de esta pandemia del virus del SARS-CoV-2. Y desde entonces, quizá comenzamos a pensar en este regreso a la normalidad, en este regreso a nuestras actividades cotidianas. Y la palabra que seguramente ha estado presente en más de un sentido es la de incertidumbre. Y precisamente para intentar aclarar algunas dudas en torno a este tema, me da muchísimo gusto saludar a los especialistas universitarios que nos acompañan esta tarde aquí en la UNAM Responde. En primer término, saludo al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es médico cirujano, doctor en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de nuestra universidad. Doctor, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta con nosotros. Hola, ¿qué tal Rosa? Muchas gracias por invitarme. Saludos a la audiencia y saludos a Alejandro. Pues gracias, gracias doctor. Justamente saludamos también al doctor Alejandro Macías Hernández, quien es especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y académico de la Universidad de Guanajuato. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes por estar aquí con nosotros. Hola Rosa, gusto de estar con ustedes. Saludos Mauricio. Pues ustedes dos son miembros de esta comisión que comenzó a trabajar prácticamente desde inicios de año. Hemos platicado aquí de cómo se organizaron para atender y para prevenir lo que se iba a suscitar en nuestro país y ahora me gustaría que nos hablaran, por ejemplo, de justo las medidas de los cambios que han ido teniendo para saber cómo se preparan desde esta comisión el regreso a esta nueva normalidad anunciada por las autoridades de nuestro país. Le escuchamos, doctor Mauricio Rodríguez. Bueno, justamente hemos ido siguiendo los planes federales, los planes generales y locales que se están planteando desde las autoridades, también en los estados. Tenemos que ir siguiendo con cuidado los estados también donde tenemos varios campus, tenemos en muchos estados del país. Entonces, hay que ir pensando también en ellos y ver qué va pasando con la epidemia en sus localidades. Y básicamente, pues es tener una estrategia para ir regresando paulatinamente a la nueva normalidad. Creo que no hay que pensar en qué vamos a regresar a lo que teníamos antes, porque evidentemente no vamos a poder regresar a algo así pronto. Pero sí, ir teniendo una estrategia para ir viendo las actividades que se tienen, las que se han hecho virtuales, las que pueden continuar virtuales, las que necesitan ser presenciales. Y como claramente quedó ayer en los planes que se comienzan a perfilar, pues lo primero es hacer un inventario de riesgos, un inventario de situación para ver dónde se necesita intervenir para disminuir los riesgos lo más posible. Esto es muy importante. Será este regreso de forma escalonada de acuerdo a cómo se va dando la situación en distintos territorios. Doctor Alejandro Macías, me gustaría justo que nos hablaran de esta necesaria realidad y es que el virus llegó para quedarse y debemos aprender a convivir con él. ¿Cómo hacerlo, doctor? Porque debemos hacerlo responsablemente, pero tampoco podemos vivir con miedo el tiempo que se quede con nosotros este nuevo virus. Sí, bien lo dices. Primero hay que recordar que la mayoría de las personas que tengan el virus no va a tener un problema serio. La mayoría van a tener problemas leves y muchos ni siquiera lo van a notar. Eso no quiere decir que no hay que tener cuidado desde luego. Como decía ahorita Mauricio, pues ya todo lo que se pueda hacer desde casa hay que preferirlo y eso va a ser seguramente por lo menos por los siguientes dos años. Porque no se ve antes en el horizonte una vacuna, por lo menos ya de distribución generalizada. Entonces, ya tenemos que estar pensando que todo lo que podamos minimizar de manera presencial, pues ya lo tenemos que ir haciendo. De hecho, las actividades universitarias seguramente también esto será un cambio para el futuro porque mucha gente también está redescubriendo sus actividades y están descubriendo que para muchas cosas deberían o podrían ya haberlas desde antes hecho desde casa, que realmente la presencia no era necesaria. Y eso es algo que tendremos que ir aprendiendo todos. Y por otro lado, pues seguir la pauta que vaya marcando la Autoridad de Salud. Hay que decir que la Autoridad de Salud ha marcado este plan de reinicio. No es tan sencillo. A mí no queda tampoco tan claro que ya estemos como en posición de decir que vamos a salir cuando apenas vamos entrando. Me parece que todavía va de subida. Vamos a necesitar todavía más paciencia. Tenemos que empezar por ver cuando de veras ya se hayan estabilizado los casos, por lo menos hasta el día de ayer. Los casos iban aumentando paulatinamente. Todavía no llegamos, yo creo, a la meseta de casos. Eso lo tendremos que hacer nosotros también a nivel personal monitorizando, vigilando y en su momento llevar la directriz que nos diga la Autoridad de Salud. Esto que menciona es muy importante, doctor. Es un virus nuevo que estamos conociendo desde las distintas perspectivas, también en cuanto a los efectos, aunque es importante mencionar la ventaja que tenemos en un país como México porque tenemos la experiencia que ha sucedido o que han tenido ya otros países, mencionando principalmente China, pero también quisiera relacionarlo justo con esta experiencia que tuvimos aquí hace ya algunos años con la epidemia de la influenza, donde usted tuvo una importante participación. Teniendo estos dos antecedentes directos, digamos, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Cuáles son las medidas o cómo actuar durante estas nuevas semanas que están por venir? Sí, mira, mencionas bien el antecedente. Hay que decir que de ese antecedente algunas cosas no las aprendimos bien. No aprendimos, por ejemplo, a tener hospitales mejor abastecidos, mejor en su calidad, mejor en sus terapias intensivas, más capacidad de respuesta hospitalaria. Eso no lo aprendimos. No solo no aprendimos. Estábamos en medio de recortes a los gastos de salud y los hospitales ya se encontraban en una situación difícil. Eso va a dificultar un poco más las cosas. Pero bueno, eso lo tendremos que aprender mejor, que en el futuro el gasto en salud realmente no es un gasto, es una inversión y habremos de verlo mejor. Fuera de eso, hay que decir que esta pandemia es sustancialmente más complicada que aquella. Este es un virus más contagioso que cuando se complica da una enfermedad sustancialmente más grave, que una proporción mayor de personas necesitan una máquina para ventilar. Y lo que tenemos que pensar nosotros es que hay que estar abiertos a que muy probablemente en el futuro nos vayamos a enfermar la mayoría. En este momento lo que se trata o de lo que se trata es de que nos enfermemos, pero de manera parcimoniosa, que no todos nos enfermemos al mismo tiempo. Entonces cuando te digan es que ya puedes volver a trabajar, ya puedes volver a hacer tus cosas, realmente lo que te están diciendo es mira, ya hay lugar para ti en los hospitales en caso de que te enfermen o ya hay lugar para ti en la terapia intensiva porque ya tenemos camas en las terapias intensivas. Sin caer en fatalismo porque, otra vez, la gran mayoría de las personas no va a tener un problema serio, pero sí hay que entender que esta situación en la que vamos a tener que estar en alerta llegó para quedarse por varios años, probablemente al menos por dos años, y que tengamos que estar nosotros ajustando nuestras actividades pues a lo que vayamos viendo de acuerdo a lo que nos vayan diciendo las autoridades de salud y, insisto, e insisto, mantenernos en casa lo más posible. Doctor, menciona usted una palabra importante que se refiere justamente al tiempo. Menciona usted dos años que evidentemente esto lo tenemos que tomar con todas las medidas de precaución porque, o con, digamos, con flexibilidad, porque tenemos que ir viendo cómo se van moviendo los números en nuestro país, tanto de contagios como el regreso, y me parece importantísimo hablar justamente de estos rebrotes que se están dando en otros países y que es un tema que se tiene que considerar también en México. Que seguro se van a dar también en México porque este virus, de acuerdo a su tasa de transmisión, no se va a estar en paz hasta que no termine de infectar al 60, 80% de la población. Y, en estos momentos, las estimaciones es que apenas lleva el 5% de los mexicanos, si acaso, si no es que menos. Entonces, eso quiere decir que tenemos que estar también atentos a que muy probablemente, seguramente, va a haber rebrotes. Una vez que ya aparezca una ciudad controlada, van a estar entrando otras ciudades, porque eso sí se puede decir también. La epidemia no entra al mismo tiempo en toda la República. Entra en algunas ciudades primero, luego en otras va brincando un poco en palomitas de maíz. Y ya parece haberse apagado en un lugar. Lo están viendo ahorita mismo en Wuhan, en China. Ellos van a tener que volver a hacer estudios porque ya hay algunos datos de actividad nuevamente, aunque es limitada y ya están puestos en aviso. Pero lo mismo está pasando en China, lo mismo está pasando en Corea, en Alemania. Así nos va a pasar a nosotros. Vamos a tener que estar atentos porque una vez que ya parece que está todo controlado, puede ser, lo más probable es que vuelva a haber brotes y que tengamos que hacer otra vez actividades. Se va a parecer un poco a las fiestas, que cuando toca la orquesta te levantas a bailar y cuando deja de tocar te vuelves a sentar, porque así va a ser, y eso muy probablemente va a ser así por los siguientes dos años, por lo menos. Y pues para terminar con esta idea debemos estar atentos, pero como dice, preparados. También le pregunto en este momento al doctor Mauricio cómo lograrlo y cómo podemos empezar a prepararnos físicamente, emocionalmente y también para organizarnos para este regreso. Doctor Mauricio. Rosa, creo que lo primero es reafirmar esta idea que la ha repetido ya Alejandro de la mayoría de los casos son leves y pasarán sin mayor problema. Eso hay que dárselo con seguridad a la gente porque también la gente se puede asustar mucho de que se pudiera enfermar y entonces pues entra en un estado como de sobrecuidado o incluso de parálisis y eso pues también no es bueno. La mayoría de las personas van a cursar con una enfermedad leve. Los que tengan factores de riesgo desde antes de que se vayan a enfermar tienen que saber que ya los tienen y tienen que extremar precauciones. O sea, también ahorita hay que aprovechar todo lo que ya se sabe para que pues interrumpamos la cadena de transmisión, evitemos los contagios, aíslemos a los enfermos, ¿no? Y ya haciéndonos la idea de que esto va a ser un ir y venir como se está planteando, pues también hacernos de esa idea de a ver yo qué voy a hacer ante eso, ¿no? Y qué voy a hacer significa qué estoy haciendo ahorita bien, qué me está funcionando para continuar haciendo eso bien, qué necesito mejorar, porque así voy a estar en los siguientes meses. Hay mucha gente que dependía de su círculo físico de amigos y de salir y de estar fuera y ahora ya se tuvieron que encerrar en sus casas y pues ya estando ahí ya se dan cuenta pues que en realidad no les gusta tanto su casa, ¿no? Que no saben estar porque comían fuera todo el tiempo. Como todas estas nuevas estrategias de la vida que hay que pues empezarlas a apuntalar y hacer plan para entrar en un estado como pues de bajar un poco el ritmo, de modificar la perspectiva de la vida, cuidar a los vulnerables, tomar acciones, empoderarnos con conocimiento. Ha sido una gran lección de cómo la ciencia tiene mucho que decir, la ciencia tiene mucho que aportar en términos prácticos. La gente, las preguntas que hace la gente son preguntas que tienen un profundo interés científico, que tiene la ciencia mucho que aportar para responderlas y que gracias a la ciencia pues se han podido tomar decisiones y implementar medidas que las hace la gente, medidas directamente para la gente. Pues de esto y más seguiremos platicando más adelante después de la pausa con el doctor Mauricio Rodríguez, pero debemos despedir en este momento al doctor Alejandro Macías. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor, tenemos unos pocos segunditos. ¿Cuál es la lección? ¿Con qué aprendizaje se queda usted en lo que va de esta pandemia por COVID-19? Que la enfrentemos con ecuanimidad, sin pánico, con un algo de optimismo también. La mayoría no va a tener un problema grave y el que no esté en buenas condiciones físicas, como decía ahorita Mauricio, póngase en buenas condiciones físicas, póngase a hacer ejercicio dentro de casa, deje de fumar, qué sé yo, controle su peso y vamos a resolver este problema que tenemos que no escogimos pero que lo vamos a resolver seguramente. Muchas gracias. Pues sí, consejos justamente no necesariamente para esta pandemia sino consejos que nos sirven para la vida diaria. Pues agradezco mucho a la participación de ambos. Agradezco al doctor Alejandro esta participación aquí en la UNAM Responde y seguiremos hablando con los especialistas universitarios. Muchas gracias. Y es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Antes los dejamos con un avance de lo que pueden ver esta noche en punto de las 20, 30 horas por TV UNAM. Se trata de Entrending. No se vayan, esto es la UNAM Responde. Bienvenidos a Entrending. En el programa de hoy haremos un breve recorrido para reconocer lo que es la educación, sus paradigmas y los retos que enfrenta ante las nuevas tecnologías. A propósito del Día del Maestro les hablaremos de los sistemas educativos en otros países en comparación con México y sus resultados. Conoceremos las aulas virtuales, un proyecto que ha sido de gran ayuda para fortalecer la educación durante la contingencia de hace tiempo atrás. Y por supuesto te daremos las recomendaciones para reforzar tus conocimientos y aprender nuevas cosas. Estamos de regreso en la UNAM Responde y hablemos ahora de una de esas luchas que no se detiene ni con la pandemia ni con el distanciamiento y se trata de esa que emprenden todos los días las madres que tienen hijos desaparecidos y que buscan justamente tener justicia pero también no tener olvido. De esto nos habla Jacobo Dayan en la siguiente reflexión. Acabamos de pasar el 10 de mayo y la pasamos en confinamiento y lo primero que quisiera hacer en 10 de mayo es recordar que hace un 10 de mayo hace tres años asesinaron a Miriam Rodríguez mamá de una mujer desaparecida en San Fernando Tamaulipas y fue asesinada por buscar a su hija. El 10 de mayo es un día que en buena parte de la sociedad todas y todos nosotros nos enfocamos en festejar a las madres mientras dejamos de ver o la sociedad deja de ver a las madres de personas desaparecidas las madres que buscan desaparecidos y que ante la ausencia del Estado son quienes están realizando la búsqueda de personas desaparecidas. Desde hace nueve años diversos colectivos de familiares de desaparecidos y algunas organizaciones de sociedad civil convocan cada 10 de mayo el Día de las Madres a la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijas e hijos desaparecidos buscando la verdad y buscando la justicia. El 10 de mayo que todos usamos para festejar a las madres las madres de desaparecidos nos recuerdan que hay una agenda pendiente y el mismo 10 de mayo las madres salen a exigir la búsqueda de sus hijos. Somos un país que ni siquiera sabe cuántas personas se encuentran desaparecidas la indolencia de fiscalías gobiernos federales y estatales ya por tres sexenios no ha generado indignación social suficiente sobre el tema. La pandemia hizo imposible una manifestación tradicional. Este 10 de mayo se convocó a movilización en redes sociales y en algunas ciudades salieron en una manifestación muy extraña una manifestación atípica en autos tocando sus claxons para llamar la atención y seguir exigiendo búsqueda verdad y justicia que no han llegado más que en promesas porque no ha habido respuesta en ninguno de estos temas. Seguimos sin encontrar a las personas desaparecidas seguimos sin verdad y sin justicia. Este 10 de mayo pasado la manifestación fue imposible dada la pandemia. Para apoyar el trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas durante esta pandemia se lanzó una campaña llamada hashtag yo apoyo para encontrarles. Invito a todas y a todos a meterse a la página a buscar en redes este hashtag yo apoyo para encontrarles o en la página el día después para que quienes deseen apoyar el trabajo de madres padres hermanas hermanos de personas desaparecidas en estas redes de solidaridad que empiezan a surgir durante la pandemia apoyemos el trabajo de estos colectivos de familiares de búsqueda desaparecidos en redes de solidaridad ciudadana. Repito invito a seguir este hashtag yo apoyo para encontrarles o en la página el día después. no debemos dejar de ver la tragedia humanitaria que hay en nuestro país en la violencia y la desaparición ni en la pandemia. Buenas tardes. Pues sí la necesidad y el dolor hacen que estas madres desesperadas busquen distintas opciones para pedir ayuda y ojalá fuera posible encontrar a cada uno de estos hijos. Y bueno en otro tema vamos con Anel que nos presenta algunas de las recomendaciones que nos presenta Cultura Unam para mantenernos en casa. Hola yo soy Anel Pérez y esto es Cultura Unam en casa. Hoy jueves 14 disfrute de los jueves de cine Casa Buñuel este espacio para conversaciones sobre el cine mexicano en donde usted puede participar preguntar y desde luego gozar de una alta calidad de conversaciones sobre el cine en este caso va a estar José Ramón Miquel Ajauregui y el diseñador sonoro y sonidista Nerio Barberis así que solo tiene que unirse en nuestro canal de YouTube de Cultura en Directo y gozar de esta conversación en la que podrá usted también desde luego además de verlo participar. También por supuesto le recuerdo que está en los nuevos estrenos en la nueva temporada de cine en línea también de Filoteca de la UNAM ya le recordaba que estaba la otra está El Cambio de 2017 Historias de Ciudad de todos modos Juan te llamas esta película del año 74 de nuestra querida Marcela Fernández Violante así que bueno hay mucho por ver también tiene la Filmoteca de la UNAM varios cursos a los que nos están invitando desde su canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM por ejemplo uno sobre introducción a la historia del cine mexicano el guión de cortometraje la visión de la pandemia historia del cine mexicano así que asómese al canal de YouTube de la Filmoteca les recuerdo también que la propia Filmoteca tiene abierta la convocatoria de diario de la pandemia para que hagamos una pieza documental ya sea ficción documental animación de uno a tres minutos en un espacio para reflexionar todo esto que nos ocurre pero a través del lenguaje cinematográfico por otra parte pero también en cine Casa del Lago nos invita a más cine este fin de semana en su casa 3D que ya sabemos que está teniendo ahora Casa del Lago nos invitan a la función especial Cuorum Morelia cine de diversidad sexual esto va a ser en el foro Alicia Urreta está a las 20 horas los dos días sábado 16 y domingo 17 y por si fuera poco también tenemos el taller de dibujo feminista que vamos a tener ahí en Casa del Lago virtual con el grupo Qué Bueno que Vinimos y la participación de la tallerista Natalia Gómez así que esto va a ser el domingo a las 12 del día a dibujar y a dibujar feminista esto está hecho en colaboración con Qué Bueno que Vinimos y el taller se llama La Enciclopedia de Mí Así que bueno todo esto en invitaciones y como siempre aquí en TV UNAM pues nos presentan una programación excelente en el caso de hoy jueves donde no nos podemos perder a las 19.30 horas soñando el futuro La Medicina del Futuro es un documental que nos revela cómo en el 2050 la medicina estará perfectamente dirigida y adaptada dependiendo de las necesidades de cada individuo y podría ser accesible para todos ¿Será? Tal como ya se imaginó la ciencia ficción y como lo hemos visto en diversas películas la medicina en 2050 será reparadora y regenerativa o al menos esa es la idea Regresamos con mis compañeros al estudio de TV UNAM con más información de su interés en la UNAM Responde y yo lo veo mañana con más recomendaciones para este fin de semana Disfrute lo que queda del día ¿Y usted cómo se arregla para estar en casa? ¿Se ha preguntado cuál es el último grito de la moda durante esta pandemia? Pues el equipo de No Memes ya lo hizo y nos presenta la siguiente cápsula A todo le encontramos al lado buena onda de verdad y si no me creen chequen estos memes del día que son joyitas de las redes ¡Suscríbete al canal! y recuerden que esta noche es noche de cine aquí en TV UNAM no se pierdan a Roberto Fiesco en Cinema 20.1 en punto de las 9 de la noche vamos con esto y enseguida una pausa volvemos aquí a la UNAM Responde hoy tenemos un programa que a lo mejor nos antoja muy sui generis uno de los oficios paradójicamente más conocidos pero probablemente menos abordados por lo menos en los medios es el maquillaje y hoy se nos ocurrió invitar a Maripaz Robles La Negra mejor conocida con ese apodo que es una de las maquillistas más importantes de los últimos años justo el vestuario y después el maquillaje es como la gotita que hace que ya todo cuadre porque puede estar increíble el vestuario pero si el peinado no viene al caso o el maquillaje creo que le puedes romper todo al vestuario ella es La Negra y estoy seguro que les va a interesar muchísimo adentrarnos en un mundo que probablemente no conocemos tanto dentro del cine Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con la voz de especialistas universitarios y retomamos la conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez quien es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y también miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM Doctor pues los saludo nuevamente y me gustaría retomar esta conversación hablando justamente de lo que del impacto de cómo se prepara nuestra universidad para este regreso a la vida cotidiana las nuevas normalidades como se anunció en nuestro país de acuerdo ya a las autoridades federales de acuerdo a esta nueva etapa esta etapa 2 la reapertura de actividades escolares se tendrá que realizar a partir de junio aproximadamente cómo se prepara esta comisión cómo cuáles son los temas que analizan para ver cómo sucederá este reingreso platíquenos de esto doctor pues una de las como decía hace rato en una de las intervenciones pasadas lo ver qué está funcionando actualmente procurar que lo que está funcionando siga o sea lo que está funcionando de manera remota se mantenga de manera remota incluso se fortalezca hace algunos días se daba la cifra del número de aulas virtuales que se han montado dentro de la universidad para continuar con las labores académicas hay que hacer una evaluación de los del impacto que han tenido esperaremos pues las evaluaciones de eso la retroalimentación el análisis de esa de toda esa actividad que se ha hecho y en la medida de lo posible las actividades que pudieran continuar virtuales pues tratar de conservarlas incluso fortalecer esas plataformas y esas estrategias hay algunas actividades que son pues inevitablemente presenciales dentro de la universidad es parte de lo que hace grande la actividad que tenemos y además pues tenemos todo tipo de actividades ¿no Rosa? o sea tenemos deportivas culturales este académicas de todo tipo entonces pues hay que hacer ajustes y tratar de ir implementando los regresos de manera pues gradual en función de los riesgos que se representen y con estrategias muy aterrizadas también a nivel local porque quizá lo que puede funcionar para una preparatoria o lo que puede funcionar para un centro que básicamente solo hace investigación y que tiene solo alumnos de posgrado y solo personas en laboratorios tiene muy pocas concurrencias multitudinarias por llamarlo así pues también requiere actividades específicas cada una de estas de estas sedes no digamos las las diferencias que va a haber entre las sedes foráneas que tenemos pues en Morelia en León en Querétaro en Cuernavaca en Yucatán ¿no? los buques entonces sí se tiene que hacer un ajuste de pues de ir viendo cómo va a ser la el regreso a la a la normalidad y que cada oficina que cada área evalúe sus propios riesgos sus características locales y pues hacer partícipes a todos o sea ahorita justamente a lo que se está haciendo pues es un llamado a que todo el mundo se involucre ¿no? a todos los niveles me parece que lo que ayer se anunció es justamente que todos a partir del 18 comencemos a pensar en esto ya de manera específica para que veamos cómo le vamos a hacer para regresar qué riesgos hay cómo los vamos a mitigar qué podemos hacer qué no podemos hacer y poder implementar un plan de regreso que tiene que ser también es inevitable que tenemos que regresar sí también nos parece un poco complicado quizá quienes asistimos todos los días a este campus universitario pensar en que por ejemplo espacios como las islas como el espacio escultórico puedan estar vacías durante mucho mucho más tiempo y también hay que recordar justo lo que se están haciendo en facultades como la facultad de medicina veterinaria y zootecnia como la facultad de derecho donde se están adaptando a estas nuevas necesidades y ya se dieron varias titulaciones de manera de manera virtual con exámenes incluidos entonces justamente de todo de todo esto debemos aprender y le quería preguntar doctor nada más ahorita que nos comentaba este cómo quienes participan en esta retroalimentación porque como bien dice será distinto de acuerdo a cada campus de acuerdo a cada institución y también a las necesidades de cada de cada escuela facultad o instituto cómo se realiza esto no solamente con directores con profesores cómo participa a la comunidad o cómo saber cómo 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 están reaccionando bueno hay un primer trabajo que comienza en la comisión propiamente después pues se tienen que involucrar el colegio de directores y pues todos los miembros de la de los representantes de las diferentes comunidades que eso está justamente por por implementarse la la estrategia de pues de para implementar el regreso imaginemos que la dirección general de servicios médicos tiene presencia pues casi en todos los campus pero no en todos los campus que no en todos lados hay una enfermería o un consultorio que algunos lados ni siquiera está como contabilizado por completo la cantidad de gente que llega que entra que sale que está por la propia naturaleza no de la de las áreas que son áreas pues muchas son abiertas que del del paso de para cualquier persona que porque así es la universidad entonces pues se tienen que ir diseñando protocolos para situaciones más o menos genéricas y que ya después se adapten a las a las condiciones locales y para eso se necesita el compromiso de los liderazgos locales para poder aterrizar las acciones que se vayan a ir a ir implementando y también me parece doctor que es importante decirlo también es importante la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de toda la comunidad universitaria para irnos lo que nos decían hace unos minutos preparando y mentalizándonos a que este regreso no será como lo conocíamos y seguramente habrá algunas reglas como dice generales pienso por ejemplo en el uso del cubrebocas que aún hay mucha gente que nos sigue preguntando en qué momento lo dejaremos de usar qué tan útiles siguen siendo aún en esta etapa y serán ya que terminemos o que volvamos a esta nueva normalidad las medidas de higiene en cuanto a las manos la medida del distanciamiento social en qué podemos pensar en esto que nos decía doctor en estas medidas generales que podríamos ir adelantando quizá pues mira de entrada hay que hacer una mirada crítica hacia el interior y asumir que yo puedo ser vehículo de contagio y que yo puedo ser parte del problema o parte de la solución y tomar ahí una posición si yo estoy enfermo o tengo signos y síntomas casi por muy leves que sean pues no voy a ir a donde me toca en mi aula o a donde me toca en mi oficina porque estoy con síntomas de enfermedad voy a ir a revisarme voy a evitar contagios esa quizá va a ser una primera parte muy importante cuando entendemos la vía de transmisión pues también vamos a procurar la sana distancia hacia el interior de los sitios que estén más cerrados más concurridos vamos a procurar las medidas de higiene de manos limpieza de superficies de uso común incluso cuestionar algunas de las pues de las de las acciones que hacemos muchas veces de manera automática en las oficinas o en algunos centros donde converge mucha gente pienso por ejemplo que de pronto hay quien se lo toma como de que el chiste es estar ahí ¿no? la famosísima hora nalga ¿no? de que ahí está la gente sin hacer nada pero ahí está pues ahora en esta nueva realidad eso representa riesgos diferentes y eso va a tener que modificarse vamos a tener que ser más asertivos más efectivos más eficientes vamos a tener que estar más pendientes de lo que está ocurriendo en nuestros entornos más inmediatos para protegernos a nosotros proteger a todo el grupo a toda esa comunidad y poder salir adelante en esta siguiente etapa que requiere que estemos mucho más comunicados mucho más juntos en los siguientes meses ¿no? Pues sí todas estos protocolos todas estas medidas de higiene de distanciamiento seguramente filtros de ingreso y de salida son quizás responsabilidad de las autoridades pero por supuesto todos todos debemos colaborar y seguramente nos iremos adaptando a estos cambios pero hay algo que no puede cambiar doctor y que es un momento también muy importante para resaltarlo y es la importancia de la inversión y la importancia de seguir realizando ciencia e investigación como sucede en nuestra universidad Así es esta nos ha dejado dos grandes lecciones uno es escuchar a los científicos y hacerle caso a la ciencia y lo otro es tenemos que invertir en ciencia y tecnología tenemos que tener una base de biotecnología que ayude a responder localmente tenemos que dejar de depender del exterior para algunos de los insumos que se están necesitando para el diagnóstico para el tratamiento para muchos de los equipos que se necesitan ahorita tenemos que fortalecer esa capacidad de respuesta a enfermedades emergentes con ciencia ¿sí? a nivel local hecha por y para los mexicanos porque eso pues nos fortalece como país ahorita estamos viendo que pues los que tienen los que producen los equipos los que producen los materiales están teniendo respuestas diferentes simplemente por la por la capacidad de interna de atender la las necesidades ¿no? entonces eso va a ser fundamental y darle la voz que se merece a la ciencia y darle el peso que se merece a la ciencia para la toma de decisiones en políticas públicas va a ser también fundamental debe de convertirse en algo cotidiano doctor desde su experiencia en el campo de la investigación de enfermedades precisamente infecciosas me gustaría que nos diera su opinión acerca del manejo que se está dando justo en las autoridades en los gobiernos locales federales en las medidas a veces pueden ser muy criticadas pero también se ha reconocido el trabajo que se hace ¿cuál es su opinión? bueno mi opinión es que se vio se ha vigilado la epidemia desde los primeros días incluso con una experiencia previa de lo de influenza del 2009 que pues permitió identificar en esa situación que estaba ocurriendo en China un potencial riesgo que nosotros ya lo habíamos vivido en el 2009 y que dijimos ok cuidado con eso que está pasando en China y tomar medidas para ir preparando desde los primeros días muy temprano desde enero después algunas de las proyecciones casi todas las proyecciones que se tenían de cómo iba a ser la epidemia en México decían que íbamos a tener una actividad de la epidemia muy intensa en la primera semana de abril que íbamos a tener muchos miles de casos diarios eso eran las proyecciones que hacíamos con los modelos y con lo que habíamos visto en otros países y la decisión de mandar a la jornada de sana distancia a partir del 23 de marzo que incluso algunos lo pudieron hacer desde antes eso le cambió la cara a la epidemia de manera local nos dio cinco semanas seis semanas más de preparación y justamente apenas ahorita desde hace un par de días estamos entrando en una fase más intensa de la epidemia a la que pudimos haber entrado desde los primeros días de abril pero gracias a que la gente se quedó en su casa y se retrasaron los contagios ya más masivos estamos ahorita entrando en esa etapa hemos visto que pues era digamos relativamente fácil meternos a las casas y escondernos y quedarnos en casa y estamos viendo justamente qué complejo va a ser salir y reincorporarnos a las actividades de la vida económica y de la vida social sobre todo porque empieza a desfasarse la epidemia en el país estamos viendo que unas ciudades vamos avanzando más a prisa que otras en otras viene la epidemia un poco atrás entonces también hay que estar preparados para esa diferenciación respuestas específicas a nivel local que tenemos que ir viendo con toda la precaución y con toda la seriedad de acuerdo a las condiciones locales de cada sitio entonces en términos generales ha sido una respuesta que el gobierno ha hecho lo que ha podido ir haciendo en la medida de sus capacidades la sociedad también ha tomado un rol importante y pues es una epidemia sin precedentes a todos los países les ha comprometido sus sistemas de salud a todos los países les ha pegado de manera muy fuerte entonces pues digamos que vamos vamos navegando el temporal ¿no? Doctor hablaba usted de estas predicciones me parece predicciones tempranas que se hacían cuando comenzaba a trabajar esta comisión universitaria para prevenir o para atender esta emergencia y evidentemente los números han cambiado las situaciones han cambiado hoy que estamos a 14 de mayo cuáles son las inquietudes en qué temas trabaja además de este regreso a la normalidad esta comisión cómo se prevé este futuro y este trabajo multidisciplinario que se ha hecho desde un inicio dentro de nuestra universidad Sí bueno hemos procurado incluir todas las disciplinas y pues darle voz en la medida de lo posible a todas las disciplinas también hemos reconocido descubierto que una situación así de especial es de una complejidad enorme y pues hemos incluido especialistas de todas las disciplinas propiamente la universidad tiene pues especialistas en todos los temas también participando en la en la actividad de comunicación y de de divulgación de los materiales que se están trabajando pero hay que estar no sólo en la parte médica y epidemiológica y microbiológica sino también en pues en todo lo que integra este este mosaico complejo que es la epidemia ¿no? desde aspectos jurídicos aspectos bioéticos aspectos de problemas sociales de problemas de género problemas pues de de toda índole que hay que estar también ahí participando y planteando pues cuando menos acciones discusiones generando materiales y participando en los grupos multidisciplinarios que se que se están haciendo ¿no? Y una prioridad también doctor desde el inicio fue que hacer llegar toda esta información que se genera dentro de los grupos de trabajo y de investigación de nuestra universidad que llegue a la comunidad universitaria y a la sociedad en general estamos viendo en la pantalla esta página que se puso a disposición de todo el mundo y donde se genera información se va actualizando entonces platíquenos doctor también nos lo decía en esta primera visita que tuvo aquí al estudio la importancia de tener información confiable para actuar oportunamente Sí también nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido la participación de los expertos universitarios en la comunicación de la situación simplemente para ayudar a comprender a través de la vocería de la comisión que estamos tres voceros participando y todos los miembros de la comisión y muchos otros académicos investigadores de la universidad ha habido una participación muy intensa en los medios de comunicación para ayudar a comprender para responder dudas genuinas de interés práctico de la gente generar estos materiales filtrar información pues de acuerdo al nivel de evidencia incluso estar actualizando los discursos hace un par de meses empezábamos diciendo algunas cosas que ahorita ya las modificamos hay que ir incorporando la evidencia disponible también en los discursos y en las acciones y a través de estos portales de internet que hemos pues estado alimentando generando contenidos a través también de ustedes en TV UNAM de Radio UNAM con muchos materiales que se han hecho muchas participaciones en programas programas especiales cápsulas toda la información de UNAM global que se está publicando todo lo que emite comunicación social todas las facultades y escuelas pues es una ahora sí que está cumpliendo un papel de participar en la sociedad para entender esta situación sin precedentes y pues la universidad ha cumplido ahí un cometido que pues es parte de su esencia ¿no? Exactamente pues con esto terminamos doctor resaltando todo este trabajo que se hace tanto en temas de investigación tanto en temas de difusión como en temas de participar directamente dando un servicio a la comunidad en distintos temas como lo ha hecho bien lo dice la comunidad universitaria de distintas disciplinas doctor le agradezco mucho que nos haya acompañado de nueva cuenta aquí en este espacio de la UNAM responde estaremos muy al pendiente de lo que se trabaja en esta comisión y por supuesto también en su experiencia y su investigación profesional doctor Mauricio Rodríguez Álvarez médico cirujano quien ha participado en protocolos de investigación clínica y de ciencia básica muchas gracias muchísimas gracias por la invitación Rosa y saludos a toda la audiencia de la UNAM saludos al equipo también pues gracias doctor ahí está la invitación a mantenernos informados para no estar alterados y ahora cambiamos de tema vamos con una cápsula que nos presenta Deporte UNAM para mantenernos activos durante esta contingencia Hola Pumas para poder ayudar al doctor Gatell a aplastar la curva y para trabajar estas te voy a enseñar unos ejercicios de gimnasia estática quédate en casa para este ejercicio tienes que estar sentado en una silla la espalda derecha colocar tus manos entrelazadas detrás de la cabeza y subir alternadamente las piernas al pecho una vez que domines este ejercicio puedes ponerle mayor dificultad tomándote de la silla subiendo las dos rodillas simultáneamente al pecho e inclinando un poco el tronco hacia atrás de estas dos variantes tendrás que hacer 10 repeticiones y 3 series de cada una si quieren conocer más acerca del programa de gimnasia estática consulten www.deporte.unam.com pero si quieren también conocer otras opciones para poderte mantener en forma esta cuarentena síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter y recuerda que en esta cuarentena tenemos que quedarnos en casa quedarnos en casa hacer ejercicio mantenernos informados cuidar nuestra salud cuidar nuestro planeta son muchas las reflexiones que podemos tener y también muchas las acciones que podemos comenzar estando en cuarentena estando en casa aprendamos a vivir de una nueva forma y seamos conscientes y responsables de lo que nos espera cuando todo esto haya pasado y con esto terminamos una emisión más de la UNAM responde agradecemos a todos los que nos siguieron del otro lado de la pantalla los especialistas universitarios y a la comunidad que nos da información que podemos aprovechar y también al limitado equipo de TVNAM que hace posible este programa nos encontramos mañana en punto de las 2.30 de la tarde completamente en vivo mi nombre es Rosa Brizuela adiós que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.